Regístrate ahora en el canal del fútbol punto com Pelea con Valencia, ahí lateral Ahí lateral para el Departivo Quito Ya lo pide con Ganchoso Aparece Isa, va a meter la pelota al área, lo está buscando Le manco, golpe de cabeza primero para ese barrio para desfixar la pelota Acá le vuelve a quedar, lo hace bien habla, se mete en el área Atención quien está, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto Le hizo bien, qué golazo ¡Gol! ¡Del Departivo Quito! Señoras y señores, ya se adelanta en el marcador del fútbol punto Pechulla a través de Ávila, la controló en el área, la tocó de punta La metió señoras y señores, gol del Departivo Quito Y ya está ganando el equipo local 1-0 1 por el Quito, pero para el goloceo Carlos Morán Una jugada increíble de Ávila, gran jugador La para, ve que hay un espacio a la espalda de su defensor La tira por arriba y, bueno, define de gran manera ante la salida Aparece por acá, Arias, lo estaban madrugando Ávila, cambia el esfínico para el sector izquierdo Aparece Le manco, vamos a ver si cantamos la segunda en esta Arremata el arco, lo canto, lo canto, lo canto ¡Gol! ¡Gol! Del Departivo Quito Pone la segunda en el Olímpico Atahualpa ha liquidado estos señores Gol de Alemán El número 7 pone la segunda Señoras y señores, el Departivo Quito Se queda con los 3 puntos en casa, Carlos Se podría decir que hay un antes y un después del partido Es el ingreso de Ávila En esta jugada, Ávila pelea la pelota Apreta a los defensas contrarios Recupera la pelota y pone un pase Lo encuentra muy bien abierto Alemán, que define de muy buena manera Un zurdazo cruzado abajo Imposible para el portero Martínez Pero el que arma la jugada, el que recupera la pelota El que presiona ¡Gol! 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 ¡Gol!